¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos nuevamente probando un nuevo dispositivo y en esta ocasión estamos con el Motorola G205G que ya está disponible en Chile y estamos probando su cámara frontal medio día, un poquito pasado, acá en la capital chilena y le tenemos hartas fichas puestas a este dispositivo pues se supone que aquí hay un salto cuantitativo y cualitativo respecto de sus capacidades por lo tanto eso solamente lo vamos a poder ver cuando estemos frente a una pantalla grande y veamos qué tal está esa respuesta en la grabación así que esto por lo menos lo que vamos a ver no tenemos más ángulo vamos a girar luego para ver cómo lo hace con la cámara principal esto es Transmedia 2022 Motorola G205G